hola hola bienvenidos una vez más a mi canal aquí les traigo la segunda revisión de lo que es el esmalte magnético efecto ojo de gato ese es el bp02 vamos a dejarlo por acá abierto y vamos a comenzar con esta uñita que simularía lo que es la uña natural vamos a hacer si es en uña natural vamos a hacer la preparación vamos a limpiar vamos a deshidratar aplicar primer una capa de base y después empezamos a aplicar el color en capas muy delgaditas de esta manera como ven es un poquito translúcido entonces vamos a aplicar y sellando bien bordes y todo y secamos en lámpara de v o led si es en la uve tres minutos y en la de 30 segundos entre capa y capa vamos secando aquí vamos con la segunda capa bien sellamos bordes vamos a aplicar una tercera capa como ven son bastante bastante translúcidos entonces aquí vamos aplicando lo que es la segunda porque a mí me gusta que quede muy bien cubierto y esta sería ya la cuarta capa y entonces voy a usar ya lo que es en el imán para hacer lo que es el efecto ojo de gato lo ponemos así a una distancia cortita por al menos unos 20 segundos y lo dejamos así para que se haga el efecto vean es un efecto hermosísimo a mí me encanta me fascinó de verdad vamos a ponerlo un poquito más son realmente muy buenos yo ya los utilicé y bueno vamos a secar ponemos lo que es la capa de protección y limpiamos y ahora lo voy a probar lo que es en una base negra yo ya lo había puesto en una base negra pero vamos a repetir el proceso porque como ven a mí me encanta y este es otro tono diferente este nos da como unos tonos entre azules y verdes muy muy hermoso y sobre negro queda espectacular entonces vamos a aplicar una capa delgadita bien uniforme cubriendo bien todo lo que son las orillas todo lo que es el borde libre lo vamos a sellar y vamos a poner lo que es el imán vamos a hacer el efecto aquí lo dejamos unos segunditos y vean el efecto es maravilloso ahora lo secamos en mi mini lamparita 30 segundos y aquí nos queda el efecto me encanta sobre negro sea me fascina la verdad es que me gusta muchísimo más sobre negro allí me pueden dejar ustedes en los comentarios cuáles gustó más los dos están espectaculares mi favorito sobre negro definitivamente y les dejaré el código de descuento y los enlaces por si quieren adquirirlos muchísimas gracias chao chau